Buenas gente, ¿qué tal el veranito? Estamos aquí otra vez de vuelta y bueno, hoy estoy contento porque he visto que tenemos una lista del nuevo Arkham Journal que es chulísima a nivel de trasfondo, ya sabéis que aquí yo me enfoco sobre todo en el nivel de trasfondo y es que tenemos una nueva lista para los Norse, las tribus bárbaras del norte del caos, parece que después de 30 años volvemos a tener una lista porque los Norse ya tuvieron una lista en el año 94 en la Citadel Journal número 7 y la Citadel Journal número 8, son dos revistas que hacían también antes en la Big Warsaw y ahí tenían algunas listas curiosas como puede ser la de los Halfling que también tiene una lista de los Halfling y tenemos una lista Norse Entonces, Evi, estoy contento porque realmente con la nueva lista del Arkham Journal tú puedes hacer una lista bastante temática que es prácticamente un ejercito nuevo, es como si te hubiesen puesto Katai o te hubiesen puesto Kislev, o sea, te han puesto, no es como una cosa rara como la lista de enanos, por ejemplo, las Arkham Journal de enanos me parecen terribles porque una lista de girocopteros solo me parece terrible, y una lista del clan real en la que no puedes meter todo lo que te dé la gana porque un clan real enano me parece también terrible a nivel de trasfondo, o sea, lo único interesante de ese Arkham Journal de los enanos son los carros, los carros de Boothman, el carro de mineros, me parece súper interesante ese añadido para el ejército, pero ese Arkham Journal no me gusta excesivamente Y otra lista que me gusta mucho también son los Troll, aunque es verdad que la lista de los Troll ha perdido, o sea, la lista de los Troll del Arkham Journal de los Orcos tampoco es la mejor del mundo porque debería haber incluido algún otro tipo de Troll, ¿no? Alguna variedad, ya que hace una lista de Troll, hazlo puramente de Troll Pero bueno, puedes poner más Troll y puedes poner el personaje este nuevo de los Orcos, que también es un Orco disfrazado, un Orco charman disfrazado de Troll, que también está interesante Y puedes poner también a la Reina Troll, o sea, la Troll Hag Y eso es bueno, pero no es la mejor lista del mundo tampoco, me hubiese gustado que hubiese sido más temática y hubiese habido más creatividad en ella Pero bueno, es lo que hay Pero de repente, siguen siendo las que a mí me gustan Y esta lista, te digo, de los Norse, sin irme mucho más del tema Me parece súper chula porque No quiero enseñar mucho la cita del journal, bueno, por el tema de derecho de autor y tal, pero la tengo delante Y puedo comentar las cosas que han añadido que están en el ejército, ¿no? Cómo podéis hacer un ejército, porque ya sabemos lo que van a salir, ¿no? Sabemos que esta lista de ejército va a tener ciertas cosas Y puede estar bien hacer algo parecido a una lista original de Norska Una lista original de Norska, o una mezcla entre la lista original de Norska Y la lista que salió para el Total War No sé si fue el 2 o el 3, creo que fue el 2, no Total War 2 Que salió el ejército de Norska Pues bueno, como veis, bueno, digo, tenéis para... Como el 50% de lo que podéis meter son Un señor del caos, o solamente un señor del caos Un príncipe demonio, o un señor hechicero Eso único que podéis meter, solamente uno de los 3, ¿vale? Yo, desde eso, desde ahí les podéis meter eso Y un campeón exaltado, o un hechicero exaltado por cada mil puntos Bueno, pues ahí lo que yo intentaría meter es a... Sí, haría eso básico También hay un nuevo personaje que se llama... Bueno, el jefe de la tribu orca, o no sé qué Pero bueno, en el citadeluneral 7 también te incluye... Simplemente, pues yo lo que haría sería llamar a los magos chamanes Porque son los Norska que tienen chamanes Y eso prácticamente sería un cambio de nomenclatura, ¿no? Y el... Y yo qué sé, el personaje, pues eso... Eso es lo que yo haría Me metería un chamán Un chamán de la tribu De la tribu de los Norses Y un campeón como el que te pone ahí Original a la hora del ejército Y tiraría con eso de campeones ¿Qué te ofrece luego de básicas? Tienes... Puedes meter... O hasta un 25% puedes meter Barbaros del Caos Barbaros del Caos a caballo Los Berserker Y los Mastines del Caos Esto está guay porque, mira Ya tenéis una nueva unidad que son los Berserker Que ya estaba también incluidos en la cita del Journal Con lo cual es una unidad que se recupera Y si quieres hacer un virtud bárbaro temático Yo la metería sí o sí Y luego tienes los Mastines del Caos Que ya de por sí son lógicos que estén Aunque si quieres darle un toque más chulo Más deleguerito Más propio de Norska Yo lo que haría sería coger los lobos de Fenris Los lobos de 40.000 Los lobos de 40.000 que utiliza muchísimo la gente En general Esos lobos de... Los lobos espaciales del... ¿Cómo se llaman? Los lobos Los lobos... No sé cómo se llaman los marines que van con lobos Bueno, estos tienen una unidad que son solamente lobos Pues esos lobos los compras Y tienes... Hay una unidad de lobos para tu heredito de Norska Que le puedes utilizar como Mastines del Caos Y quedan súper chulos y súper temáticos Eso es lo que yo haría Eso para empezar por las básicas Otra cosa también Incluso aquí incluiría El Marauder Los bárbaros Pues tienes la opción de comprarlos Los nuevos que ha sacado el audio Sigma Que no recomiendo mucho Porque son 10 miniaturas Solo 10 miniaturas por casi 50 euros Es que... Y te va a venir la caja Que sé que son... La caja de Old World que va a venir con 36 miniaturas del caos Va a costar 60 O sea, 36 miniaturas que es prácticamente... Si son más feas, son más viejas Lo que tú quieras Pero es que te cuesta 3 veces más Comprar las de... 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 Yo creo que por eso la gente Mucha gente va a comprarlas Yo voy a comprar el de bárbaros del caos antiguo Porque... Con caídas precios me sale rentable ¿No? Son... Van a ser 36 miniaturas Y otros van a ser 10 ¿No? Y encima va a costarte más barato Es que no hay comparación Y aparte Me gustan muchas miniaturas antiguas Porque son muy fáciles de conversionar Y te dan mucho juego Para hacer muchas cosas Entonces... Eso por un lado Y luego me gustaría representar Las Valkyrias Que también se han representado En el... En el trasfondo En la lista anterior La lista antigua Que es una lista de 30 años Pero bueno, yo quiero ser más o menos fiel A lo que se tiene pensado de Warhammer Y simplemente me gustaría incluir también Valkyrias Para incluir también mujeres en el ejército ¿Sabes? Bárbaras Ya que en la lista En la caja normal no viene Pues metería... Eso que son... Prácticamente son... Las Valkyrias son... Son bárbaros del caos con escudo O sea que vale cualquier cosa Y yo me he cogido una caja de Frost Grey Las bárbaras del caos... Las bárbaras de Frost Grey Están muy bien, vienen en mente Es una caja barata Y para representar en la unidad Está muy muy chula ¿Sabes? Está más que suficiente Y no quedan mal con el ejército Está guay Así que es lo que yo voy a hacer Y lo que he hecho Vamos Yo recomiendo eso A 50% de especiales Que puede meter en Guerrero del Caos Cosa que no recomiendo Porque... Si quieres hacer un ejército de Guerrero del Caos Hazte un ejército principal De Guerrero del Caos normal Y... Yo siempre miro de modo trasfondítico Conmigo no pensáis en tema De qué reglas son mejores O cuáles son peores Porque por aquí no voy A mí los Guerrero del Caos Yo los guardaría Para hacer un ejército de Guerrero del Caos O sea Y aquí... Entonces aquí no incluiría No incluiría los Guerrero del Caos Porque sepa que tiene la opción de meterlo Los... Carro del Caos Aquí Lo que yo haría Si lo hiciese Sería intentar Imitar Una unidad que hay en el Total Guard 2 Que es Los... Un carro de lobos Con bárbaros ¿Vale? Haría... Coería el perfil del carro normal Y simplemente le pondría lobos Y pondría unos lobos Con los de Fenris O los de... O si te... O si... Con si es más barato Coería unos lobos De los Goblins Y le metía dos bárbaros dentro Y ahí queda súper chulo Pinto como unos lobos Y súper guay ¿Sabes? Eso es lo que yo haría Un lobo así como de nieve De hielo Y eso estaría muy muy guay Eso es lo que yo haría A nivel trasfondo Tienen ahí incluido No sé cómo está cerca A la venta La nueva unidad De... La unidad de los hombres lobos De... O sea los cambia pieles De... Forge World Que eso da muchísima característica De el ejercito ¿Sabes? Y esa unidad es obligada Si tiene que hacer un ejercito De... De bárbaros de Norska Creo que es obligada Para que quede guay Y tener un ejercito chulo Ahora han vuelto los Úscar Los Úscar Entienden que estar el Júnar Antes iban a pie Y eran... Y tenían armadura ligera Pero sí que es verdad Que decían que estaban muy armados Que es como son los mejores Guerreros del ejército Con lo cual No está mal Que hayan metido Como más equipación Ahora están en armadura pesada Escudo Y van en una... En caballería Yo... Viendo opciones Tiene opciones de decir Bueno me voy a pegar un capricho Y me voy a comprar la caja de Osigma De los caballos ¿Sabes? Pero no tienen armadura... No tienen armadura pesada Los caballeros... Los caballeros bárbaros Que tienen ellos Osigma Entonces... O te lías A hacer conversiones O te vas a... O te... Bueno sí Al final la solución Que voy a dar Es que es Más económica Que te lo compré En la caja de... De caballería De... De bárbaros Del caos Y hagas conversiones Con... Como lo que dice La... La... El propio... El propio Arcan Yuna Que conversiones Con guerreros del caos ¿No? Bárbaros del caos Con cuerpo de... Lo que haría sería pegar O quizás... No sé cómo voy a hacerlo Pero... No haré eso Porque no tengo Que guerreros del caos Que me sobren Pero... Intentaré meter... Meterle alguna chapa Más fuerte de... O le pongo... No sé... Le hago como si a ver De una capa de malla A... A una caja de bárbaros del caos A caballo Que no es muy cara O sea que en teoría No va a ser muy cara Que es que no Te puedes... Te compras Que vienen 10 Y coges 5 Para tu... Caballería normal Y 5 para hacerte Uno suscar Y disfrutar Haciendo un proyecto De conversión Es lo que yo creo Que haré Vale Tiene luego Los engendros del caos Que es bueno Sí que Los engendros del caos Normal que pueda tener Los... Los bárbaros del caos O sea No es una cosa Que yo metería Solamente metería si Si me solasen puntos Y no tuviese que meter Pero bueno Ahí está Y luego En singulares Es curioso Que este ejército Te permite meter Este 33% Creo que son 33% En muchos casos Un poquito más De lo normal En singulares Y ahí puedes meter Ogros del caos Ahí puedes Hacerte un Ogros del caos Eh... No lo usaría O usaría Mira pero Una cosa que voy a hacer En vez de poner Ogros del caos Podría intentar Conseguir un ophimir Para representarlos Como si fuesen Ogros del caos Un ophimir De los de Forgeward ¿Sabes? Que son Tamaño Ogro del caos Y así estaría También más temático Los trolls Y luego también Pueden incluir Trolls del caos Que son los trolls De norse Trolls de hielo Que eso es fácil De que los... Vamos Yo tengo los de Mondminiatur Que no son muy caros Y esos Bueno es que no son Claro Mondminiatur Lo venden como Trolls normales De Orca y Coblin Pasa que yo los tengo pintados Ya los pinté hace tiempo Pensando en En hacerme esto Entonces tenía Tengo pintado como de nieve ¿No? Como de Bárbaros del caos Y demás Como de Trolls de hielo Eh... Luego tienes la opción De dragón Ogro dragón Que yo no la incluiría Porque no me parece Que pinten mucho En un Egrito de Norska Que en teoría van montados En barcos Yendo por ahí Bueno Yo no lo incluiría mucho Luego tiene El engendro del caos gigante Que es una nueva unidad Que incluyen en el Arcan Yuna Que es una miniatura Que salió para Orforge World Que Yo lo que haría aquí Para hacerlo más chulo Es No meter El gigante Del caos Y en lugar de meter Un engendro gigante Del caos Meter un mamut Un mamut Que no lo han incluido En la lista Y es que el mamut Una lista de Norses Sin un mamut Se queda Ahí como coja Temáticamente hablando Entonces coges un mamut Yo tengo este Mira tengo aquí Un juguete muy chulo Que Simplemente lo voy a meter En una caja cuadrada En la caja cuadrada Y ahora No tengo ni que pintarlo Pumba ¿Sabes? Ahí tengo el mamut Que va ahí De unidad singular Representativa Del ejército Y muy Muy bien Eso es Está claro que Voy a hacerlo así Tiene los Ogros dragón Sagot Que Que Tampoco lo incluiría Por lo mismo Que no incluiría Los dragón Normal Y Y el gigante Del caos Que como gigante De Norska También lo puedes hacer Y hay muchas opciones Baratas Incluso en un juego No los tienes dos Que te vienen incluido En la caja Y Es la caja De los pueblos libres Entonces Que ves que hay opciones Para hacer una lista Temática Muy chula De hacerte un nuevo ejército De Warhammer En condiciones ¿No? Un ejército No es una lista así Rebuscada Como puede ser Yo te digo El Voy a meterte Siete Como la propia lista En el Carrean Junior En otras listas En el Carrean Junior De General Chaos Me parece terrible Que simplemente En querer todo Montado a caballo Eso lo puedo hacer yo Sin que me metan un Arca Junior Yo digo Bueno Voy a jugar A los caballos hoy Y ya está El ejército principal Lo puedo hacer Entonces no me parece Ni interesante Ni nada Pero bueno Eso es lo que venden Eso es lo que hay Y Desde luego Este Este nuevo Arca Junior Me parece De los más interesantes Que ha salido Simplemente por la lista De los Norse De los Que se llaman Realmente digo Norse Norska Pero son los Lobos del mar En teoría son Ya sabéis Vienen en barcos Y vienen a saquear A las costas Y Muy chula Muy chula Muy chula La verdad que Desde los Arca Junior Ya te digo que es El que más me ha gustado Porque Luego Bretonnia Si tiene Algunas listas Interesantes también Porque Bretonnia Tiene por lo menos La lista Que te permite Jugar Como La de Cruzatano Que van con todos Los caballeros Uno de cada color Como antiguo de Bretonnia Eso está muy bien Y algunas así Pero Pero no muchas No hay muchas listas De Arca Junior Que digas tú Hostia que guapo Está esto que bien Esta si es Por eso Merece la pena Mucho comprasar Arca Junior Solamente por esta lista Y nada pues Nos vemos En la próxima Hasta luego